Bienvenidos amigos al mundo de TecNec, en esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder quitar este error de nuestro dispositivo Samsung Galaxy J7 el cual nos salta un error al momento de encenderlo, llamado Custom Vinal Block Click VFR Vlog Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo, ahora si comencemos Muy bien chicos, antes que todo les menciono que este mensaje que nos aparece aquí arriba al momento de encender nuestro dispositivo es un error que poseen estos modelos de dispositivo de la marca Samsung, para evitar que sean restablecidos de fábrica sin autorización previa del propietario Bueno chicos, para esto vamos a pasar a nuestro computador y lo que vamos a hacer aquí es a reinstalar el software Para esto nos vamos a la parte de Google y vamos a escribir esta página, también se las estaré dejando en la descripción de este video Y aquí lo que vamos a hacer es escribir el modelo de nuestro dispositivo, en mi caso es un modelo SMJ700M Una vez que nos aparezca el modelo, en este caso voy a elegir mi compañía, que en este caso soy de Claro Ecuador Y aquí vamos a bajar un poquito y vamos a descargar este software, el cual nos está mencionando que tiene todos los archivos Le damos clic Y aquí le podremos dar en descargar en el sitio web Aquí se completará la descarga y una vez que finalice la descarga C, descargará automáticamente ya el RAR En tal caso si no entiendes muy bien acerca de esto, te estaré dejando un videito por aquí arriba Ya que aquí explico acerca de cómo puedes descargar correctamente el modelo del software de cada uno de tu dispositivo Así que te puedes guiar de este videito que lo estaré dejando aquí arriba Una vez que tengamos descargado este software, en este caso ya lo tengo en escritorio Vamos también a descargar lo que viene siendo el Odin Ya que por este pequeño programita vamos a pasar el software para que pueda ser restablecido nuestro dispositivo Le damos en extraer en, también se los estaré dejando en la descripción de este video Y también vamos a darle en extraer en al software Bueno chicos, una vez que se haya terminado de extraer el software Lo que vamos a hacer ahora es abrir la carpeta del Odin Entramos al Odin y vamos a abrir esta aplicación Le damos en aceptar Y una vez que se nos abra este apartado, cerramos la otra carpeta Acomodamos el Odin por esta parte y luego de esto procedemos a pasar a nuestro dispositivo Una vez aquí chicos en nuestro dispositivo Lo que vamos a hacer es entrarlo al modo descarga Para entrar al modo descarga en este modelo de dispositivo Vamos a tener pulsado tres botones al mismo tiempo El botón de encendido, el botón de home y el botón de volumen hacia abajo Los mantenemos pulsados al mismo tiempo Y una vez que nos aparezca esta pantallita donde diga warning Aquí lo que hacemos simplemente es pulsar el volumen hacia arriba Y ya estaría en el modo descarga Ahora lo que procederemos a hacer es a conectar nuestro cable USB Lo conectamos hacia el dispositivo Una vez conectado el computador automáticamente lo va a reconocer Como podemos observar en esta parte ya lo ha reconocido Entonces una vez reconocido el dispositivo Vamos a pulsar donde dice BL Y vamos a buscar la carpeta del software Que en este caso contiene aquel archivo Entramos en ella Y en este caso como seleccionamos primero el BL Vamos a seleccionar por orden Obviamente el BL Una vez que cargue luego seleccionamos el CP Asimismo le damos en abrir Luego el CSC Y por último que es el más pesado seleccionamos el AP Aquí vamos a esperar un momento En este caso nos puede aparecer que el Odin no responde Pero esto es absolutamente normal Una vez que cargue el punto AP Lo que hacemos es sin mover el dispositivo Le damos en Start Y aquí vamos a esperar hasta que el Odin complete La instalación del software hacia el dispositivo Cabe mencionar que aquí no vamos a tener que tocar Absolutamente nada al móvil Ya que podemos dañar seriamente el software Así de que una recomendación que les doy Es que no muevan absolutamente nada este dispositivo Lo dejen simplemente ahí Tranquilito hasta que se complete La descarga del software Disparano al móvil ¡Suscríbete! Una vez que ya vaya a finalizar la instalación del software hacia el dispositivo Nos va a aparecer esta palabra llamada PASS Que significará que el dispositivo ha pasado correctamente esta instalación de software Como podemos observar en el dispositivo Ya este se ha restablecido por completo Observamos que ya estará instalando el sistema operativo Podemos ya desconectar el cable USB Y nos quedaríamos únicamente con el dispositivo Aquí simplemente nos tocará esperar hasta que el dispositivo se reinicie Y se restablezca por completo Y una vez que ya se haya iniciado el dispositivo Ya podemos iniciar la pantalla de inicio Pues aquí previamente lo vamos a conectar a una red Wi-Fi Y vamos a darle en siguiente En este caso aquí me aparece que tengo que insertar una cuenta de Google La cual no me acuerdo en este En mi caso me parece que necesito instalar una cuenta de Google En este modelo de dispositivo Pero en tal caso no me acuerdo de aquella cuenta Ya que este dispositivo lo tenía bien guardado en mi cajón Entonces voy a estar dejando un videito por aquí arriba En tal caso si quieres saber Como podemos saltar la cuenta de Google En este modelo de dispositivo También espero que este video te haya servido de mucha ayuda También te recomiendo que me dejes tu grandioso like Y te suscribas al canal Ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido Te agrada para seguir trayéndolo al canal Y bueno chicos hasta aquí yo me quedo Mi nombre es Alejandro del Mundo de TechNec Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos